Derivado del pronóstico del clima adverso que se dieron en los últimos días, el comité organizador del torneo Cosme Alberto Martínez Magaña informó el cambio de fechas para su edición 19 quedándose para los días 25 y 26 de mayo de este cambio que se realizó para salvaguardar la integridad de los participantes. Es por ello que a partir de mañana sábado se dará inicio a una nueva edición más de este antiguo torneo que se realiza año con año. La cena de capitanes comenzará este día en el punto de las 7 de la noche en el restaurante Cocos, por lo que a partir de mañana 25 de mayo a las 8 de la mañana será el disparo de salida y primer día de pesca y el 26 de mayo será el segundo día de la pesca y la premiación a las 5 de la tarde en Playa Centro. Durante la cena se llevarán a cabo las inscripciones al torneo, se entregarán kits y brazaletes a los participantes y se efectuará el pago de los permisos de pesca. Además de lo anterior, se hará entrega de reconocimientos a los familiares de Cosme Alberto Martínez Magaña. La cena estará amenizada por la presentación del grupo Innova Dance y de la Orquesta Municipal de Isla Mujeres. Como se recordará, el mencionado torneo es uno de los más emblemáticos de la isla al contar con participantes procedentes de distintos estados del país y del extranjero, convirtiéndolo en una gran fiesta deportiva que año con año fortalece las tradiciones de la isla. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Joel Pol. Gracias. 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 Gracias.